Ya tenemos el avance 84 del desafío y las familias serán la inspiración para que los desafiantes laden todos. Y además, Andrea Serna les tiene una última noticia. ¿Qué será? Pues nosotros ya sabemos que va a entrar el pibe, va a entrar también el Tino Asprilla y participantes antiguos que han estado en competencia. Vemos las caras de sorpresa de Natalia, que viene y está un poco enojado. Se ve que el ambiente está un poco sorprendido porque es que van a pasar cosas que no han pasado en años anteriores. Recordemos que ese es el desafío de 20 años y han pasado cosas diferentes en cada año. Lo cierto es que a muchos en redes sociales no les ha gustado esto y seguramente los participantes tampoco lo van a tomar de la mejor manera porque piensan que ya es el final de la competencia y seguir matándose, seguir desgastados con personas que apenas entran puede ser molesto para ellos. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta situación, déjenmelo saber en los comentarios.